Nuevamente la Corte Constitucional ordena a la CPS del país no abstenerse de brindar tratamientos a pacientes con farmacodependencia. Según el constitucionalista Alberto Ramos Garvira, el mal diseño del plan obligatorio de salud es lo que genera la polémica. Al estar por fuera del pueblo le niegan la atención a las personas, pero las sentencias de la Corte Constitucional han dicho que eso no interesa, no importa, que deben ser atendidos porque la farmacodependencia genera un problema social y debe protegerse, el derecho a la salud, a la dignidad humana de la familia a la que pertenece el drogadicto y la dignidad de la persona. Asumiendo que los drogadictos pueden representar problemas de convivencia, el Estado colombiano es el designado para asegurar la vigilancia y el tratamiento de estas personas, sin esperar que los sujetos acudan a una tutela. Si el Estado colombiano prohíbe, como en efecto prohíbe, el consumo y tráfico de las drogas, pues entonces debe controlar a los drogadictos. Y si ha aceptado por sentencia de la Corte Constitucional la dosis personal, debe también entonces garantizar que quienes consumen la dosis personal y ejercen violencia sean controlados. Al parecer las entidades prestadoras de salud no comprenden el alcance de los fallos constitucionales y por eso son reiterativas en el error. Porque lo que debe hacerse es que la Corte unifique estas tutelas y se produzca el use communities, en el sentido en que ya más de cinco fallos generan doctrina constitucional y el use communities quiere decir que esos fallos se aplican a todos los que son drogadictos. La solución que propone Ramos Garbiras es legalizar la fabricación y consumo de alucinógenos. De esa forma quien desee consumir drogas lo hará. Y la problemática de las mafias, el narcotráfico y por ende la violencia que genera la legalidad terminará.